En franca y la corrida es para Cosolito, va con la penetración, Mauro y la bandeja, doble. Primeros dos puntos para Kimsa, la historia en pardas, dos iguales. Parale, intentaba de pique con Kevin Hernández, corre, escala, tres contra tres, buen equilibrio defensivo de Kimsa, pelota para Lucas, Díaz, doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio, secuencia de tres a la... Mariano, va Lucas, va, frente a la intensa marca de Acevedo, va Lucas, Mariano, doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio, lo llevó hasta el fondo, en el corazón de la pintura, Lucas Mariano. Con esa potencia que tiene, ahí vemos la repetición, termina definiendo. Ahora la tiene Brusino, Juan y Cosolito, presiona a Lucas Díaz, queda en el camino, de pique para Ramírez. Barrios, buena combinación de Kimsa, que suma dos más y se pone un doble. Ramela estaba a punto de ir a buscar el rebote. Sí, pero no puede, se enojó un poquito Ramela. Eric Anderson, tremenda enterrada, Marti... De todas maneras... Casi roba la pelota, Barale. Le queda a Scala, salto defensivo de Acevedo, Scala para tres, triple. Y que más... Otro bombazo para Santi, Scala en el partido. Arriba Marcio, pican roll con Marcio, extra pase para que ya la tenga, Scala, rotación de balón. Y David Jackson en suspensión, triple. Y quemar es el golazo de Franca. Rota en el perímetro frente a la marca de Brandon Robinson, lo suelta y Jonathan van en uno contra uno. Bandejita pasada, llegaba el rebote en cristal ajeno de Lucas Díaz. Roba la pelota, cortando línea de pases. Smith lo encuentra solo a Lucas Díaz que se levanta para tres por la derecha, triple. Cosolito, Brandón, la tiene Robinson frente a Jonathan. Balón para Acevedo, roba Lucas Díaz, recupera Jonathan, corre Jorginho. Apertura por la izquierda y Díaz a la carrera para tres, triple. Esto hasta puede llegar a ser penalizado con una falta técnica. Puede ser, sí, sí, sí. Jorginho, se amaca frente a la marca del jugador Cosolito, doble. Pero qué golazo de Jorginho. Jorginho, se amaca frente a la marca de Sánchez. Lucas Díaz, voladita para Mariano. Lucas Mariano pasa de largo a Eric Anderson. Pelota para Lucas Mariano que le entierra hasta el fondo. Tremendo martillazo del interno Lucas Mariano. Llega el bloqueo de Lucas Mariano, salto defensivo de Eric Anderson. Queda solo Jorginho para tres. Tremenda volcada tras el rebote en cristal ajeno de Lucas Díaz. Frente a Sánchez, va Jorginho. 1'35' para el final. Pelota al perímetro para Smith que se levanta por tres, triple. Y que más redes. Está en el mismo porcentaje pero lleva 12'35. Un casi 34%, perdón. Y Brusino por tres, triple. Va a terminar la historia. Victoria de Franca. 91'73' sobre Kimsa de Santiago del Estero. A la final, Franca. Por primera vez en la historia de la Basketball Champions League de América. ¡Egui! ¡Egui! ¡Egui!